hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre en este canal te traemos artículos muy interesantes cosas increíbles y mira mira lo que te voy a traer hoy un paisaje de ensueño la nueva montaña de colores que maravilla a cusqueños y fue descubierta por comuneros durante la cuarentena se llama payay poncho y se ubica a 4.650 metros sobre el nivel del mar es increíble es impresionante y bueno es así pero no deja de maravillar por sus imponentes e inigualables atractivos naturales sobre la laguna de langui ubicada a 4.650 metros sobre el nivel del mar se rige una montaña de colores bautizada como payay poncho porque tiene la forma de la prenda típica de la región sur andina que se ha convertido en la sensación entre los cusqueños la montaña de colores o apu takyu se encuentra en la provincia cusqueña de canas en el límite con canchis y destaca por su forma fluida de sus cumbres y por mantener la forma de un poncho típico del cusco también es conocida como cóndor sayana o lugar donde se detiene el cóndor según las autoridades la montaña payay poncho fue descubierta durante la cuarentena por la pandemia del covid 19 por comuneros cuando atravesaban por sus faldas camino a casa y posteriormente dieron aviso para su promoción como un nuevo destino turístico el lugar es hermoso allí se aprecia bajo ese cielo azul serrano la laguna de langui y la montaña que lo convierten en un paraje de ensueño de visita obligada llegar a este atractivo no es difícil si se tienen las ganas y un buen estado físico desde la ciudad del cusco toma un promedio de dos horas y media de recorrido luego se ingresa por una trocha carrozable que demora 15 minutos hasta llegar a otra trocha abandonada y por último un camino de herradura con hichus o paja en los alrededores conocida la noticia sobre una montaña parecida al pinucanca por sus múltiples colores el arribo de personas no se hizo esperar numerosos cusqueños emprendieron la travesía para recargarse de energía en el lugar al que consideran sagrado incluso un grupo de cañeños fue a cantarle y bailarle el pasado 11 de julio la directora de turismo de la dirección regional de comercio exterior y turismo karen nin dijo hemos realizado una visita de evaluación al aputa que realmente es una maravilla natural es preciosa esta montaña sin embargo tiene un riesgo muy alto porque no tiene señalización y las personas están llegando al filo de la montaña así que atentos a ese dato las autoridades consideran que es un destino turístico en potencia y requiere de una ruta segura para los visitantes ya estamos trabajando aseguró la funcionaria por su parte el alcalde del distrito de layo aurelio cáceres aseveró que impulsan un plan de trabajo para convertir al aputa que o paya y poncho en el atractivo turístico por excelencia junto a otros ubicados en comunidades campesinas wow es increíble es no es increíble que pasan los años y se van descubriendo nuevos lugares súper bonitos es como una tierra inexplorada no todavía y eso pasa en toda latinoamérica justamente también en argentina chile paraguay uruguay en todos los lugares como son terrenos tierras tan grandes siempre hay lugares bonitos por descubrir y es algo que los por ejemplo los europeos admiran de nuestra región porque tenemos tanta inmensidad que ellos les vuelve loco no bueno señores ese ha sido el vídeo del día de la fecha impresionante este nuevo descubrimiento así que un nuevo lugar para visitar pero lo importante no se olviden que todavía quedan muchas cosas por señalizar no es un destino podemos decir seguro porque realmente puede ser peligroso para personas que no conocen la zona bueno les mando un abrazo enorme como siempre les deseo un lindo día chau chau